Alebrijes de Oaxaca cierra hoy su participación en la Copa Corona MX. En el último partido de la llave 3 ante Lobos Buap, el partido será de trámite pues Oaxaca está eliminado. Fuera de la competencia, es como el conjunto que dirige Flavio Davino llega a su último partido del torneo copero ante Lobos Buap, el equipo visitante tiene una gran oportunidad de calificar e irá con todo por el pase. El partido, Alebrijes lo jugará de local en el Agustín Curuco Díaz de Zacatepec, debido a que el reglamento de la Copa Corona MX impide jugar la llave en el mismo estadio. Esta será una excelente oportunidad para los jóvenes del cuadro Zapoteca, quienes al estar eliminados el entrenador podrán a prueba para tomarlos en cuenta para la Liga MX. El siguiente partido en Liga de los Alebrijes será en contra de murciélagos en los Mochi Sinaloa, para después en la jornada 11 regresar a Oaxaca para inaugurar el Estadio Tecnológico. Para MBM Deportes, Jair Toledo.